Su novio la llama Ella quiere venirse conmigo hasta por la mañana El celu lo apaga Pa' que la joda él, mejor lo hago yo Ya no lo extraña Pa' que la joda él, mejor lo hago yo Ya no lo extraña Pa' que la joda él Esta noche ya quiere ser mía Dice que el novio la trata mal, mal Esta noche es de cacería Y como lo ves que yo salgo a casar Mamá, mamá Hoy es sábado noche y me llegó la hora de casar La hora de mirarte de arriba abajo y saber que yo voy a probar Me mira para analizar Sé que no lo puede negar Bailamos, viramos, besamos, kimbamos y todo es por instinto animal La movie se baja si viene la tropa Mucho gusto, el mejor duro Pa' dile a tu amiga si quiere una copa Sube calor y se quita la ropa Me llama loco y no se equivoca En verdad que ella tiene razón Le gusta prenderse allá sola Con la travesura del moreno Esta noche ya quiere ser mía Dice que el novio la trata mal, mal Esta noche es de cacería Y como lo ves que yo salgo a casar Mamá, mamá Uh, 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 uh Pa' que la joda a él Mejor lo hago yo Ya no lo extraña Uh, 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 uh Pa' que la joda a él Mejor lo hago yo Me dice que le gusta el money Que le sirvo suyo de ese link Mi mente se nubla cuando mis ojos miran lo que hay detrás de ese jean Le gusta pero no demuestra En la cama es una maestra Lo que no hace por su novio Conmigo lo hace a la inversa Te gusta que lo haga como es Que lleve un par de copas una mujer Te estoy dando ventaja Esta noche es de casa Y tú no te me escapas Esta noche ya quiere ser mía Dice que el novio la trata mal, mal Esta noche es de cacería Y como lo ves que yo salgo a casar Mamá, mamá Te gusta que lo haga como es Que lleve un par de copas una mujer Te estoy dando ventaja Esta noche es de casa Y tú no te me escapas Gigi Morejo, Morejo Music Guap Están ahora, sí Urbano Prodigy Una más Level tras level Paso pa'l paso Al que no se quite le meto un cañonazo Que guap Que pa'l Que pa'l Que pa'l Que pa'l Que pa'l